Vamos a seguir entonces con otras informaciones porque la senadora por la provincia de Azualía Díaz dice que ante el aparente intento de robo que ocurrió en su residencia hasta el momento no han habido apresados. No obstante, dice confiar en que las investigaciones puedan dar prontamente con los responsables de este hecho que además llevó a que golpearan a su esposo, el ex senador César Díaz Filippo. Hasta ahora no. ¿Cómo impactó a su esposo, María? Bueno, impactar es decir, no hay palabras para decir cuál impacto ha tenido, pero sí, como dije ayer, habrá un antes y un después de esto. No es fácil vivir esta experiencia, pero nada, somos fuertes, somos una familia fuerte, estamos saliendo de esta ya, con Dios. ¿Qué es la vida de la ciudad?